Tekashi6ix9ine captó la tensión con su rape escandaloso, rivalidades públicas y sus cientos de tatuajes 69. Además, es un imán de la polémica que fue encarcelado por cargos de extorsión federal en el 2018. Aquí va cómo le fue en la prisión al creador de Dummy Boy. Como parte de la sentencia de Tekashi relacionada con delitos sexuales en el 2015, se ordenó al rapero que no se asocie con miembros de pandillas conocidos, arriesgándose a una sentencia de prisión si ignoraba la estipulación. No fue hasta que una reunión que se convirtió en pelea, en donde un guardia de seguridad disparó unos tiros, que Tekashi despidió a la mayoría de su equipo. No mucho después, el rapero utilizó Instagram para abandonar oficialmente al Treyway, o sea, al gerente de 6ix9ine, Kifano, Shari, Jordan, y a la pandilla de los Nine Trey Gangsta Bloods. Él oficializó la noticia durante una aparición en The Breakfast Club, y su álbum Dummy Boy no mencionaba nada sobre Treyway. Todo esto molestó tanto a sus colegas, que supuestamente planearon tomar represalias. Resulta que el arresto de Tekashi en noviembre del 2018 tal vez salvó su vida. Según The New York Times, agentes del FBI interceptaron a algunos de los exmiembros de la pandilla de 6ix9ine, quienes afirmaron que querían textualmente superviolar al rapero luego de su rechazo en The Breakfast Club. Los agentes federales advirtieron a este nativo de Brooklyn que su vida estaba en peligro, pero él rechazó la oferta de protección del FBI. Un par de días después, fue acusado junto a sus amigos asociados de Treyway. 6ix9ine estuvo tras las rejas desde su arresto en noviembre del 2018, y tal vez estará allí por mucho tiempo. Según Courthouse News, se le negó la fianza a pesar de ofrecer 1.5 millones de dólares y aceptar renunciar a su pasaporte. En diciembre del 2018, TMZ informó que la estrella del rap se negó a considerar la idea de un trato con la Fiscalía, aunque solamente uno de sus cargos, relacionados con armas de fuego y extorsión, conlleva un mínimo de 25 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua. Según algunas fuentes, podría enfrentar un mínimo de 32 años si pierde el juicio. En cuanto a ganar el caso, la notoriedad de 6ix9ine tal vez sea su peor enemigo. TMZ informa que los fiscales tienen numerosas imágenes y videos que lo vinculan a él y a su ex pandilla, Treyway, con al menos tres delitos violentos en Brooklyn, incluidos tiroteos y robos a mano armada. El abogado de Tekashi le dijo a TMZ que planean llevar el caso a juicio para probar la inocencia del rapero, alegando que no estuvo directamente involucrado en ninguno de estos actos violentos. El estatus de celebridad a menudo puede conseguirte una celda propia en la prisión. Incluso aunque el resto de la población de la prisión debe compartir sus habitaciones, este no fue el caso de 6ix9ine, quien fue encarcelado con la Población General en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La instalación tiene reputación de ser brutal, y Tekashi fue recibido con una confrontación violenta. 6ix9ine, quien supuestamente fue miembro de una pandilla afiliada a los Bloods, estaba en el área de admisión del Centro de Detención, según informes, cuando fue confrontado por miembros de los Crips. TMZ afirmó que la pandilla desafió a Tekashi para que demostrara su estatus de gángster. Uff, por cierto, el equipo legal de 6ix9ine estuvo diciendo que la estrella fingió su imagen de tipo rudo, poniendo al rapero en una posición difícil tras las rejas. Sí, simular una reputación callejera podría venderte discos, pero te hará enemigos en la cárcel. Independientemente de su cuestionable reputación, la confrontación supuestamente no afectó al rapero. Según se informa, el personal de la prisión intervino antes de que Tekashi recibiera una gran golpiza, y su abogado afirmó que no estaba asustado. El incidente de ingreso de Tekashi no es el único problema que enfrentó en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Según informes, la cárcel federal es muy dura, y al parecer alberga a presos que se consideran peligrosos, violentos o de alto riesgo. Fue brevemente el hogar de Martin Screlly, el notorio Pharma Bro, quien infamemente no respetó al clan Wu-Tang. CNBC describió estas instalaciones como sombrías, malolientes y carentes de los tipos de servicios que hacen que la vida en prisión sea más soportable. No tiene clases ni servicios escolares, lo cual Tekashi hubiese podido aprovechar, considerando que, como parte de su acuerdo de culpabilidad por delitos sexuales contra una menor, obtendría su título de secundaria. También, el espacio al aire libre es mínimo, y la hora de la comida aparentemente deja mucho que desear, a menos que te interesen los alimentos poco saludables y Ken Gordon. Un abogado defensor que habló con la CNBC describió la instalación como sólo un lugar para almacenar seres humanos, dando a 6ix9ine un comienzo sombrío a su vida tras las rejas. Bueno, afortunadamente para él, no sufrió allí por mucho tiempo. Según TMZ, la estrella fue trasladada a otra instalación luego de su pelea relacionada con las pandillas, con WABC informando que la estrella recibía amenazas de muerte. Su nueva ubicación no fue revelada de inmediato al público, pero TMZ afirma que el rapero Billy pidió que se le asignara un lugar lejos de los Grips y los Bloods. Según informes, ahora se encuentra en territorio neutral en una instalación conocida por albergar testigos que cooperan. Poco después de su arresto, Tekashi se unió a la categoría de raperos legendarios como T.I., Lil Wayne y Tupac, quienes lanzaron música de grandes discografías tras las rejas. La estrella siguió la estrategia de Gucci Mane y lanzó disco antes de lo esperado luego de su arresto. Desde entonces, colocó una serie de sencillos en el Billboard Hot 100, incluida una colaboración con Nicki Minaj. En una publicación de Instagram que fue luego eliminada, Nicki compartió su apoyo al rapero encarcelado, escribiendo, Tani, te amo y rezo por ti, tu madre, tu hija y su madre durante este tiempo. Según informes, Tekashi también se esforzó por cuidar de sus seres queridos tras las rejas. Según TMZ, el rapero le regaló a su novia un reloj Rolex de 35.000 dólares por su cumpleaños número 22, con el regalo presuntamente siendo entregado en persona por el famoso joyero Jimmy Boy. Haciendo alarde del reloj, en Twitter su novia escribió, El mejor cumpleaños de todos. Gracias, bebé. Eres el mejor incluso cuando no estás aquí.